Bueno, pues entonces el imparpario es una tontería junto al lavado del colon, ¿no? Y usted no me va a decir que no existe el lavado del colon. Están los testimonios, comenzando por el doctor Marín y tantos otros. Impresionante, ¿no es cierto? Con su tinaja ahí, lavándose el colon. Y después metiéndose el colon. Bueno, entonces sí se puede, pues. Ah, me decía, son cosas que no entiendo. Vamos a hacer un nuevo corte y ya volvemos.